Música Llegamos al kilómetro 44 y medio en Playa El Zunzal donde encontramos increíbles opciones para disfrutar del sol, playa y deliciosa gastronomía Una de ellas es Playa Linda, un sitio con la característica de darle tranquilidad y paz bajo la sombra de los hermosos árboles y las palmeras Música Aquí usted puede optar por acomodarse dentro del rancho principal o también en una de sus cabañas ubicadas frente al estero Desde acá podrá complacerse de una hermosa vista disfrutar de una refrescante brisa y descansar como se lo merece Playa Linda cuenta con diferentes habitaciones las cuales puede hacer uso durante el día o si desea también quedarse más de uno Las habitaciones se dividen en dobles Habitaciones sencillas Y habitaciones cuádruples Música Y algo indispensable es su comida Este lugar tiene platillos exquisitos que puede degustar cuando usted lo desee ya que posee un menú a la carta con más de 20 platillos deliciosos En el área de piscinas encontramos tres opciones Ideales para disfrutar del sol, refrescarse y divertirse con sus seres queridos Música Una opción diferente y muy familiar que puede disfrutar cualquier día del año Es Playa Linda en el Zunzal Música Para este es El Salvador, Brenda Granados Música 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 Gracias por ver el video.